¡Suscríbete! 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 sólo suba vídeos en infectado con mi hermana vale os voy a preguntar una cosa si me dejáis en los comentarios muchos comentarios de que queréis que el próximo vídeo sea con mi hermana en Call of Duty Ghost en infectado tenemos una idea planeada vale para hacer pues lo subiré vale pero solamente si me lo ponéis mucho en los comentarios vale osea que quiero que me pongáis en los comentarios de este vídeo si queréis que en el próximo vídeo sea con mi hermana trolleando en infectado y pues que digo trolleando ya he hecho un poco de spoiler pues bueno ponedme en los comentarios y ya lo veréis y bueno pues eso el próximo vídeo si me lo ponéis mucho en los comentarios será de Call of Duty Ghost con mi hermana y bueno también tengo comenzado a hacer muchísimas series de Call of Duty como pueden ser retos como pueden ser muchísimas cosas y bueno también en el vídeo de hoy voy a informar sobre los horarios que sí que ya sé que en todos los vídeos estoy informando mucho de los horarios ya lo sé pero es que están cambiando mogollón vale ya os digo que cuando termine todo esto ya serán los normales sábado Call of Duty y domingo Minecraft vale que también en Minecraft haré series como retos y todo eso vale y bueno pues vamos a comentar los horarios seguramente bueno este sábado no he podido subir vídeo como ya dije en el anterior vídeo vale de comentando cosas que lo tendréis en la descripción vale supongo en donde visita y bueno pues el próximo sábado tampoco subiré vídeo vale y el próximo domingo a lo mejor tampoco subiré vídeo entonces que quiero decir con esto que a lo mejor el próximo la próxima semana no suba vídeo pero tranquilos porque la próxima de la próxima semana ya sí que podrá subir vídeo vale y la próxima de la próxima de la próxima semana ya estará todo normal vale y bueno más comentar bueno como en los comentarios de anterior vídeo un suscriptor me puso que comentara los vídeos por encima vale todo el rato pues voy a seguir comentando vale que seguramente que lo he puesto en los mejores comentarios o sea que lo podéis ver ahí vale en la mitad del vídeo y bueno tengo que comentar más cosas estábamos aquí en en el mapa de solar y bueno tengo que comentar bueno tengo que informar de que antes de que me lo pongáis en los comentarios que si estoy jugando con bots vale pero es por la razón que yo tengo xbox y no tengo xbox eh gold vale tengo xbox live pero no xbox gold entonces no puedo no no puedo pues jugar online no pero bueno igualmente con bots yo creo que también es divertido bueno o por lo menos para mí que llevo toda mi vida pues ahí eh no eh pero bueno a lo mejor espero que a vosotros también os guste aunque sea con bots vale igualmente en todos los vídeos intentaré hacer algo para que no os aburráis en plan un vídeo no sé haciendo algo trolleando o algo vale o retos porque es que al ser con bots ya sé que a lo mejor no es tan divertido que al ser online vale y bueno estáis preguntando que noob eres para jugar con bots no muy sencillo llevo 5 meses sin jugar Call of Duty a Svan Warfare y prácticamente casi sin jugar Call of Duty vale ahí tenéis los mejores comentarios voy a en este mira ahí ese Marcos Gabriel Aldana es el que me puso eso vale y bueno llevo como casi 5 meses y no es broma sin jugar a Call of Duty prácticamente vale y a Call of Duty a Svan Warfare menos porque tenía que había una actualización y todo eso y madre mía entonces se me ha hecho bastante difícil jugarlo pero bueno por fin ya puedo jugar a Svan Warfare y por fin puedo subirlo al canal ¿no? y bueno pues eso es la razón de que por eso soy tan noob ¿no? porque esta yo creo que era mi segunda partida de Svan Warfare porque ya jugué una partida haciendo de prueba pero me salió tan mal que no me gustaba que no me gustaría subirlo la verdad y bueno pues eso esta es la segunda partida y por ello estaba un poquito noob pero ya os digo que el otro día me he hecho una partida ¿vale? porque este vídeo ya está grabado de hace días ¿vale? el otro día me he hecho una partida y también es por la arma porque he escogido una arma que yo soy de subfosiles sí pero es que esta arma es buena pero no tanto entonces el otro día me cambié de arma y era buenísima otra cosa igual también seguramente haré un vídeo de la mejor arma de Call of Duty ¿vale? bueno la mejor clase porque una cosa es clase y otra cosa es arma ¿vale? es muy diferente una clase es las armas las rachas y todo eso y una arma pues es solamente la arma ¿vale? bueno pues eso entonces esta arma estaba bien para jugar pero es que el otro día jugué con otra arma que era la caña de momento no me sé los nombres de los armas porque no soy una de esas personas que juega Call of Duty y ya el segundo día se sabe los nombres ¿vale? ya bueno ya os digo que a medida que pase el tiempo pues ya iré aprendiéndome los nombres porque si que queda mejor en el vídeo decir el nombre del arma en vez de decir pues este es un fusil ¿no? entonces iré aprendiéndome los nombres ¿vale? aunque no hace falta estudiarlos la verdad ¿sabes? estudiarlos en plan en plan estudios no yo creo que me aprenderé mientras que juego y todo eso y bueno pues a medida de que pase el tiempo me seguiré aprendiendo los nombres de las armas porque si que es verdad que queda mejor decirlo y bueno pues ya está yo creo que ya he comentado lo suficiente o sea lo que debo comentar ahora solamente tengo que comentar con encima un poco de la partida y bueno pues eso que estaba un poco manco y por eso mismo pues aunque esté jugando con bots me salió bastante mal esta partida creo que al final acabo con bastantes muertes y bueno ya os digo que el próximo vídeo será con el arma que os he dicho anteriormente que la verdad es que me salió muchísimo mejor la partida que esta con el arma que llevo en esta partida ¿vale? y bueno vamos a comentar por encima un poco de la partida y bueno pues aquí no tengo ni idea o sea es que os digo que este es el primer vídeo que comento de Call of Duty y para mí es súper difícil o sea la gente que ya lleva bastante tiempo comentando Call of Duty pues será fácil ¿no? pero yo comentar por encima un vídeo de Call of Duty para mí ahora mismo es imposible o sea pues que digo este tío pues nada pues pues estaba yo en la casa y lo maté vale no entonces la verdad es que esta partida me salió mitad mitad o sea ni me salió bien ni me salió mal porque tampoco es que me saliera tan mal o sea morí bastantes veces sí pero por tonterías o sea por tonterías o sea a lo mejor y por cosas muy raras aquí me cambió la arma ¿vale? o sea eso sí que lo recuerdo ahí me cambió me cambió la arma porque dije vamos a darle un poco más de variedad al vídeo y no vamos a estar todo el rato con la con la misma arma pero error la arma que me he cambiado es de ráfagas y sí que será muy buena de daño pero no se me da muy bien la verdad ¿vale? entonces un error muy grave mira parece aquí es que yo pensaba que era una metralleta ¿sabes? porque como no me sé las armas yo pensaba que era una metralleta y dije yo y cuando empecé a disparar dije ¿pero qué? ¿por qué no? ¿por qué apara de disparar? y al final me di cuenta de que era una era una arma de ráfagas y un error muy grande o sea mirad bueno aquí ya no empiezo a a echar el truquillo pero pero ya os digo que que para mí lo mejor sus fósiles o el arma del próximo vídeo de Asbanks Warfare ¿vale? que ya os ya os lo enseñaré en el próximo vídeo que a veces es que me eché una partida con esa arma flipante y bueno esto ya está acabando espero que os haya gustado el vídeo si es así vetarme el botón de likes y bueno 10 likes para el próximo vídeo ¿vale? y bueno la verdad es que estoy bastante contento por haber subido ya este vídeo porque tenía muchas ganas de subir Call of Duty espero que os guste mucho los próximos vídeos y bueno buenas tardes hasta el próximo vídeo de Call of Duty o de Minecraft